La conocida influencer Natalia Merino, más conocida en las redes como Cinnamon Style, salió al frente luego de que se difundiera un video de su aún esposo Sebastián Guerrero, el chas, besándose con otra mujer en una discoteca de lince. Ella usó su cuenta de Instagram para dejar un comunicado en donde reveló haberle dolido ver las imágenes. Natalia Merino también aprovechó para contar que la decisión de separarse vino de parte de su pareja Sebastián Guerrero. Sin embargo, acotó que no están distanciados desde el mes de septiembre como él lo ha dicho en su comunicado, pues afirmó que lo intentaron y recién hace pocos días, él se ha ido de la casa. Mediante un comunicado, Natalia Merino decidió romper su silencio y explicar el fin de su matrimonio con Sebastián Guerrero, el chas, luego de que el periodista Rick Latorre, lanzara imágenes de su aún esposo besándose en una discoteca con otra mujer. El video difundido en redes sociales me agarra de sorpresa y ha sido muy doloroso verlo, fue lo primero que escribió. Además, Natalia Merino aseguró que aunque se separaron, decidieron darse una oportunidad, situación que no habría funcionado. Estuvimos pasando por un momento difícil, nos separamos un mes y volvimos a intentarlo y a vivir juntos. Sin embargo, yo todavía estaba dispuesta a seguir intentándolo, pero Sebastián tomó la decisión de separarnos y se fue de la casa el día viernes 29 de septiembre, añadió. Finalmente, Natalia Merino dijo que se mantendrá fuerte porque sabe que lo dio todo. Una entra en una relación y a formar una familia siempre esperando y dándolo mejor. Las cosas no son fáciles, pero cuando hay amor, uno lucha.